Y después de recibir el paquete de leyes de competitividad, productividad y empleo presentado por el Ejecutivo, el Presidente del Congreso indicó que buscaran su aprobación de urgencia nacional. Estamos hablando verdaderamente de un proyecto de país, de una ley de beneficio para todos los guatemaltecos. Cuando las leyes son de beneficio para todos los guatemaltecos, creo que son leyes urgentes. Y por lo tanto nosotros le vamos a dar el tratamiento más expedito a este proyecto para que pueda ser aprobado a la mayor brevedad posible. Vamos a hacer conciencia con las bancadas de oposición para que comprendan que el tema de empleos es un tema de nación, es un tema urgente para los guatemaltecos. Así que vamos a darle toda la prioridad que esto requiere y toda la urgencia que esto requiere.